La, 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 la... Puedo perder tu corazón Me quiero casar contigo No me abandones, tenme compasión La cosa que yo tengo más en la vida Es saber que un día Puedo perder tu corazón Ni en broma que te vas me digas No pienses nunca, nunca en dejarme así Vivir sin ti es perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí Vivir sin ti es perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí Ni en broma que te vas me digas No pienses nunca, nunca en dejarme así Vivir sin ti es perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí Vivir sin ti es perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí Ay, mi Dios del cielo que será de mí Ay, mi Dios del cielo que será de mí Ay, mi Dios del cielo que será de mí Me quiero casar contigo Me quiero casar contigo Yo, mi Dios del cielo que será de mí Y mi Dios del cielo que será de mí Me quiero casar contigo Mi Dios del cielo que será de mí Gracias.